El combate a la delincuencia desde la función judicial no se detiene. Esto es Caso a Caso. Entre el 22 y 28 de mayo, a escala nacional, los jueces que conocen casos de flagrancia dictaron 193 órdenes de prisión preventiva contra personas acusadas de cometer delitos como asesinato, violación, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias, receptación, robo, intimidación, tenencia y porte de armas. La seguridad ciudadana es una prioridad para la función judicial. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste.